Música Queremos emprender en nuestro proyecto. Por tal motivo, hemos pensado en producir dijes de alta calidad. Dijes en plata, 9.25 y oro, 18 kilates, 7.50 italianos. Queremos garantizarle el material del producto. Que no tenga ningún tipo de aleación que disminuya la calidad de este. De la misma manera, queremos que el cliente quede satisfecho, que quede contento, que ese dije sea el dije soñado para la ocasión. Se le entregará directamente al homenajeado. Los precios auxilarán dependiendo del material que escojan, del tamaño y el peso. Muchas gracias. Música Porque siempre pensamos en nuestros clientes. Elaboramos los mejores empaques con un toque exclusivo y distinto que darán un plus en nuestro reconocimiento y posicionamiento de nuestra marca. Nuestros prototipos están elaborados 100% con material videogradable. En el cual tiene como objetivo darle a nuestros clientes, incentivándolos a que germinen una hermosa plantica. ¿Cómo? A través de nuestras tarjetas, ellas están elaboradas con diferentes tipos de semillas, en las cuales ellos la depositarán en una materia y allí van a obtener una hermosa planta. Gracias. En nuestra tarjeta de presentación podrás encontrar toda la información requerida por nuestras asesoras y las diferentes páginas en las redes sociales y nuestros números telefónicos. Como también pensamos en nuestro planeta, quiero contarles que nuestra tarjeta es de material 100% biodegradable. Así que no hay más excusas y eso que buscas lo encuentras allí, en Detallitos con Amor. Música La vida está llena de momentos importantes y decisiones que cambian tu futuro. Detallitos con Amor, tu tienda virtual. Visítanos en Facebook, Detallitos con Amor, Instagram, arroa Detallitos con Amor y comunícate con nosotros en el 320-841-4214. Hacemos tu accesorio personalizado. Detallitos con Amor, tu tienda virtual. Música Música